Gran bailazo, gran bailazo, para despedir el año viejo Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Vámonos, vámonos al bailongo, para despedir el año viejo, con un super bailazo de lujo Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, 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 yo quiero ver de bailar, yo quiero ver de mediar La cita es este 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples de Santiago Jicayán Se presenta, desde Pinotepa Nacional, la discotec móvil más grande de la costa, con la mejor música que a ti te gusta Discotec móvil Tecomix, Discotec móvil Tecomix Uno, dos, tres, a bailar No te lo puedes perder, diversión totalmente garantizada Entradas, entradas totalmente al alcance de sus bolsillos Te invita, el Comité de Padres de Familia, de la Escuela Preescolar Libertad Y eso es Recuerda la cita es, este 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche Salón Social de Santiago Jicayán Bailazo para despedir el año viejo Te invita, el Comité de Padres de Familia, de la Escuela Preescolar Libertad Allá nos vemos Bien, bien loca, mi mujer está bien loca Bien, bien loca, todo el tiempo me provoca Cuando vamos a una fiesta, siempre se pelea conmigo